Existe un mundo que algunos preferimos llamar Leyenda 1, 2, 3 ¿Tú sabes dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¡Papirri! Más allá de nuestros ojos ¡Corre! Por encima de nuestras conciencias ¡Despierta, cabrón! ¡Papirri! Estoy esperando Chavana Heliodoro ¡Papir! ¡Cámbrate en la baña, Chavana! ¿Qué es eso de andar buscando cuerpos en la noche? Deberán enfrentar la verdad ¡Quítate! ¡Ella se apareció de repente! ¡Ella! ¡¿Qué, ella?! Te siento como si nos estuviera viendo Los Paranormales La película Llevamos el tema de los paranormales a la pantalla grande Se hizo la película de los paranormales El único diálogo que permaneció en la película fue ¡Papirri! ¿Dónde estás, Papirri? Y ahí Se fue todo al estrellano Willy González Nos acompañó una vez al fenómeno paranormal Y además Un personaje Como Altonio Garrocha En paz descanse Que siempre lo recordaremos Dice que él no tiene miedo Yo sí me estoy Se está encuadrando el chino Mal somos Ichavana Yo estoy viendo a alguien atrás de la cruz ¡Hey! ¿Se ve alguien ahí, brother? Ahí está, ahí está Si hay alguien ahí, si hay alguien ahí ¿Viste? Vamos, vamos, vamos Ustedes no tengan miedo Porque nosotros somos, somos los paranormales Papirri ¿Qué tienes, papirri? Rechora, papirri Cálmate Y era todo lo que hacíamos El fenómeno paranormal Lo tocamos primero aquí En las noches del fútbol Y hay más cosas